Escuelas con mantas donde explicaban la causa del paro laboral de brazos caídos se mostraban en portones y paredes de las instituciones de educación de la isla Carmelita, en donde muy pocas escuelas mantuvieron actividad. Inconformes con su dirigente sindical, el profesor Mario Alberto Rodríguez Suárez y docentes desconocieron ante la prensa toda autoridad del líder, pues no ha velado por los intereses de los maestros Carmelitas y Campechanos. En noviembre, el líder sindical desconocemos a los dirigentes, nosotros somos el centro, inclusive la base es el centro. Nosotros desconocemos a nuestros líderes porque no han representado nunca los propios intereses, pero somos el centro. Muchos medios de comunicación, colegas de ustedes, se han encargado de denigrar a los maestros. Mientras este grupo de educadores disidentes acusaban a los medios de comunicación de denigrar la imagen de los maestros, una de las instituciones paristas, la Ricardo Monjes Flores era usada como sala de fiestas, aprovechando que no impartirían clases. El patio del plantel fue marco de una verbena en la que con todo de piñata, los profesores de la primaria festejaron su inactividad. Por su parte, el Edil Carmelita, Enrique Iván González López, subrayó que en esta problemática son entre 600 u 800 los maestros locales inconformes, cifra mínima, considerando que en el Estado hay 18 mil trabajadores de la educación. Sin embargo, la afectación es considerable para la población estudiantil. Creo que lo dijo muy muy claro el líder sindical, te repito, sí, parece ser, no me quiero meter porque no es un tema que yo tenga el pleno conocimiento de cuántos son, parece ser que andan en el ámbito de unos 600 u 800 maestros que no coinciden con el grueso de los más de 14 mil empleados de la educación y el Estado. Esta tarde, los maestros Carmelita se plantaron al exterior de las nuevas oficinas de la SEDUC, colocando lonas con mensajes manifestando su repudio a la reforma educativa. Al interior, autoridades educativas se reunían para determinar las sanciones que se les impondrán a los maestros disidentes. Con información de Gabriel Vilche, Telemar Noticias.